No, el álbum es Pensando Bien, así se llama el disco, y ese es el sencillo que estuvimos promocionando, pero ahora ya va prácticamente de salida, y justo aquí estamos estrenando o vamos a empezar a promocionar el nuevo sencillo que es No Diren IJ, este tema es un poquito diferente del que fue Pensando Bien, porque suena un poco más a norteño, entonces No Diren IJ, es de los chavos de Tres de Copas, Raúl Hornelas, y la verdad es que el disco tiene muy buenos temas, pero No Diren IJ ha sido uno de los preferidos, y era competencia para ser primer sencillo, pero bueno, se decidió que el otro fuera Pensando Bien, y ahorita nos vamos con No Diren IJ, cosa que a mí me da muchísimo gusto, porque fue la primera canción que grabé, o sea, tiene algo especial para mí, porque este proyecto empezó como un demo, y en el demo venía No Diren IJ y un cover que está por ahí que se llama Tú. Bien, o sea que es la primera canción con la que empezaste, se podría decir de una manera ya completa a formar un disco. Este es el primer material que tienes. Sí, este es el primer material. Y con No Diren IJ, ¿hacia dónde nos encaminamos? Pues bueno, nos encaminamos a darle seguimiento, a que la gente empiece a ponerle cara al Amore, a mí, porque muchas personas, por ejemplo, empezaron escuchando el disco, el sencillo, y no no sabían quién es la Amore. Sí. Entonces, a darle continuidad a todo esto, porque, bueno, ya sabemos que no es una carrera fácil, que tienes que estar presente, que es de resistencia, que vas tocando diferentes puertas, y bueno, no vamos a ir con el mismo tema siempre. Entonces, ahorita yo creo que No Diren IJ tiene mucha oportunidad de seguir caminando con el pie derecho, porque a Pensando Bien le fue muy bien, creo que a este le puede ir muy bien y hasta mejor, ¿eh? Yo quería muy necia, esa es la palabra, muy aferrada a que quería un tema de Joan Sebastián, y ese fue el tema último que grabamos, porque no encontrábamos algo que fuera con el proyecto o que quedara con mi tipo de voz. Entonces, pensando bien, yo escuché cantidad innumerable de temas de Joan Sebastián, cuando escuché Pensando Bien dije, este es el bueno. Entonces, lo mandé a Memo Hill, que es el productor del disco, y me dijo, este es el bueno. Pero bueno, pero yo estuve involucrada en todo el proceso de producción del disco, y la verdad que una de las partes más elaboradas, se puede decir, es escoger los temas. Sí. No digo tediosa porque sí me gusta ese proceso donde te enamoras, te identificas con muchos temas, escogimos, más bien escuchamos, yo creo que como 200 temas. Y de ahí viene la elección. Y de ahí se hace como un primer, como una preselección de 50 temas que te gustan, que crees que pueden funcionar, que uno va por aquí, el otro por allá. Luego, el productor de esa selección de 50 te dice, escoge, en mi caso fueron 30. Y ahí juntos, Memo Hill y yo fuimos decidiendo, negociando, porque había temas que él quería grabar a fuerza y yo no, y había temas que yo quería grabar a fuerza y él no. Por ejemplo, uno de este caso es el tema de Me Voy, que es de las niñas de Hash. Es un tema inédito. Y Memo quería necio con que lo grabara, y yo no estaba tan convencida. Y me decía, hazme caso, confía en mí, este es un buen tema. Y en ese momento de mi vida, yo estaba muy rejega con este tipo de situaciones. La canción se llama Me Voy, y yo sé, no, es que yo no me voy, yo no. Al contrario. Y ahora que el disco ya está hecho, que ya quedó, que el arreglo está completamente diferente, aplica perfecto la letra y todo a lo que estoy viviendo en este momento en mi vida. No, 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 no. Las diez fueron pensadas una a una. Una a una fueron planeadas, pensadas, grabadas y adecuadas a todas las situaciones. Cada una tiene que ver con alguna experiencia de mi vida. No, si yo quería poner temas míos. ¿Tienes? ¿También escribes? Sí, me escribo, pero ya era pedirle demasiado a Memo en el momento. Ya será para el segundo o tercer disco, no sé. Todo se irá dando. ¿Por qué el género, podremos decirle, regional mexicano? Sí, en realidad, yo estaba muy convencida que quería algo regional. Sí. Memo es muy popero, y la gente, siempre, incluso mi familia, me ubican en la parte regional. Entonces, yo quería hacer algo diferente, una combinación de regional con pop, por la cuestión de Memo, aunque creo que originalmente iba a ser grupero, pero con la personalidad de Memo, que está 100% enfocado al pop. Y con mi personalidad, que quería algo regional, pero sin caer en el tema de, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Esta onda de Ninelo, de, ¿sabes? Niurka, o no sé. Tenía miedo de que sonara algo parecido. Entonces, de la combinación de la personalidad de Memo, y lo que él quería hacer conmigo, y lo que yo quería hacer, surgió Pensando Bien. ¿Puntó el proyecto y salió ese disco? Exacto. Hay muchos temas que tienen esencia, o tienen toque de country, y creo que, country latino, y creo que nos funcionó bien. Porque a mí me dicen desde chica, de cariño, morena. Morena. Mi hermana es rubia, de ojo verde, y yo era la morena. La morena. Entonces, cuando ya decidí que me quería dedicar a esto, y entregarme profesionalmente a la cantada y a la música, ¿cuál va a ser tu nombre artístico? Sí. Y yo me llamo Bárbara. Sí. Ya hay una Bárbara. Ya hay, y está, bueno, Ana Bárbara, que tiene mucha fuerza y todo esto, pero además, en ese tiempo había una niña que cantaba pop, que se llamaba Bárbara. Y yo dije, no me voy a cambiar el nombre. De ninguna manera. Y mi mamá decía, ponte Guadalupe la... Guadalupe la morena. Y yo, yo creo que estás un poquito confundida. Confundida. Y entonces dije, bueno, ¿cómo me dicen de cariño que podía ser Barbie? Intentamos Barbie, de hecho, pero no fue viable por la muñeca y así, exacto. Hasta que se quedó, bueno, ¿y por qué no morena? More. Porque me dicen morena, pero de cariño derivó en more, morenita. Dije, sí, qué buena idea, y aparte me identifico mucho con morena. ¿Te sientes cómoda? Comodísima, comodísima. Es como si me hablan de casa, more, y entonces ya se quedó así more y creo que ha funcionado bien. Fíjate que fue, eso fue como un experimento, ¿verdad? Porque no teníamos un regalo, un regalo exactamente y me mandaron, me mandaron la de regalo, igualita como salgo en el video, me mandaron la del espejo del retrovisor, me mandaron el llaverito, me mandaron otra como de la cama. Ajá. Y de ahí salió la idea de que las regaláramos como, pues para que la gente tenga, lleve al amore. Mira, no hemos parado de promoción, desde que empezamos no hemos parado compensando bien. Ahora viene el segundo sencillo, que es Nody de Nijota, que me gusta mucho y a la gente le gusta, de hecho con esa abrimos en la presentación, hicimos un arreglillo especial como de balada, y luego entra la parte norteña, me gustó bastante. Y vamos a Estados Unidos el próximo año, en febrero, ya fuimos el año pasado con Pensando Bien, vamos el próximo año con Omar, con Omar Chaparro, que va a ser, va a ser su, su, bueno ya hizo su disco de banda y vamos a gira por allá. Van a andar compartiendo ese barrio. Sí. Vamos a estar en este año, continuando con la promoción, presentaciones, y estamos cerrando algo con Veracruz. Entonces aquí voy a estar bien seguido, para que no me extrañen. O sea que aquí te veremos, con mucha presencia, lo que resta del 2014. ¡Oh, yeah! Sí, tu tierra además. Sí, claro. ¿Eres originaria de aquí? De Boca del Río, Veracruz. Como diría mi mamá, San Ignacio de la Llave. Ya ni quien sepa. ¿De quién? Exacto. Pero sí soy. Y ya pueden, en el canal de YouTube, More de México TV, ya está, bueno, todos los videos que vamos haciendo de presentaciones, de programas, y además ya está el video de Pensando Bien, que es el primer sencillo, que lo hizo Panda Padilla, que es el mismo equipo de trabajo de Suave Patria, la película, y lo hicimos en Morelos. Claro que sí, muchas gracias. Yo siempre vengo con cualquier cosa nueva que pase del Amore, a darles la noticia aquí, además de que el dictamen ha sido mi casa, bueno, han seguido muy de cerca mi carrera, y bueno, así desde que empecé en un escenario mini, en la playa, en un festival que me hicieron el favor de invitarme, hasta que lleguemos a los Grammys, a donde toque, ¿no? Éxito, éxito total. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias.